Nuestro Dios, digno de ser adorado, alamado por los siglos de los siglos. Oh Jehová, muchos son mis adversarios. Muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé, con mi voz clamé a Jehová. Y me escuchó de su monte santo, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que se levantan contra mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clave, con mi voz clave a Jehová. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. mi cabeza más Jehová es escudo alrededor de mí es mi gloria y él te levanta mi cabeza gloria, gloria a Dios aleluya estamos a la espera de su palabra gloria a Dios a ver una cosa demandado a Jehová y esta buscaré a ver si sale una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré vos de pudido y de salvación hay en la tierra de los tuyos vos de pudido y de salvación hay en la tierra de los tuyos la tierra de Jehová la tierra de Jehová se proeza la tierra de Jehová se uniré la tierra de Jehová la tierra de Jehová la tierra de Jehová la tierra de Jehová sufrirme no moriré Tienes palabras de vida eterna, Señor a quien iremos, Señor a quien iremos, Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros que hemos creído y conocido que Tú eres perfecto. Y nosotros que hemos creído y conocido que Tú eres perfecto. Vos de jubilo y de salvación hay en la tierra de los justos. Vos de jubilo y de salvación hay en la tierra de los justos. Vos de jubilo y de salvación hay en la tierra de los justos. Vos de jubilo y de salvación hay en la tierra de los justos. Dios tiene paz en fin eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres perfecto. Amén. Amén. Me gusta un aplauso con ánimo. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre. Estamos pero muy, muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has guiado, nos ha ayudado, y podemos decir que hemos sido más que agradecidos, más que bendecidos por la gracia soberana tuya, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos grandemente. Y rogamos, Señor, que esta tarde cada hermano, cada hermana que está alrededor del mundo oyéndonos, Señor, sé tu gracia con ellos, Señor. Señor, mayormente los hermanos, las iglesias hermanas que están conectados, Señor, como Blanco, Señor, Victoria, Copiapó, Señor, quizá Osorno. Oramos que tu Espíritu Santo, Valdivia, seas tú guiándonos, porque cada día necesitamos más de ti. Amén. Y todos los hermanos que están trabajando hacia afuera, y todos los hermanos que no han venido, si están conectados, tu gracia sea con ellos, Señor. Ayuda a mi esposa, Padre, que se está recuperando. Es la gracia tuya, la misericordia, que ha ido saliendo adelante, Padre. Tú eres un Dios que nunca falla. Amén. Eres un Dios real y verdadero. Amén. Tenemos hermanos enfermos, Señor, como esta hermanita que vino la semana pasada, suegra de nuestro hermano Isaías, que de repente bajó una cirrosis hepática y ha caído al hospital. Y la doctora ha dado dos semanas, seis a máximo. Sabemos que el diagnóstico médico puede decir muchas cosas, pero tú tienes la última palabra, Señor. Señor, ella oyó tu palabra, ha oído algunos mensajes por video, pero a ti no hay nada imposible, Padre. Tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Y oramos, Señor, para que su hija sea tú fortaleciéndola en fe y ayudándola en esta hora, Padre. Te amamos y te bendecimos. Nosotros somos muy agradecidos y estamos creyendo que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Como el miércoles oramos por Guatemala, Padre, oramos por toda esta hermandad. Y yo pude oír un testimonio, Señor, de esos hermanos que se fueron todos a refugiar a la casa del pastor, Señor. Y tú los libraste, Señor, tú los cuidaste, Señor. Era algo imposible, Padre. Pero como tú eres el Dios de lo imposible, cuando ellos ya estaban casi por irse, Padre, por culminar debido al calor, al óxido, tú mandaste una lluvia por 30 minutos. ¡Aleluya! Eres un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios grande. Eres un Dios verdadero. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Tú nunca nos desamparas. Te amamos, te bendecimos. Aunque mucha gente murió en el camino, el camino murió de cansancio y el fuego y la lava los agarraron. Pero hay creyentes, Señor, que ellos volaron y todos se juntaron y tú los libraste, Señor. En medio de ese tremendo infierno, pero tú eres un Dios grande. Y como enviaste lluvia, Señor, eres un Dios maravilloso. Como estarían orando mis hermanos, mis hermanas, y tú le enviaste lo que ellos necesitaban. Gracias. Te damos las gracias. Te damos la honra. Oramos por nuestro hermano Guevara, Padre Pastor, de ahí de la zona de Nicaragua, que ha pedido la oración, Padre, porque ya no puede moverse hacia los lugares de campo. Están aislados, Señor, debido a esta guerrilla y todos estos problemas. Pero tú eres un Dios que siempre nos da todo lo que necesitamos, Señor. Señor, tú ayudarás a todas las iglesias hermanas que están aisladas, que están solos trabajando y orando, porque sabemos que un Dios nunca nos va a dejar. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios glorioso. Tú tienes una manera y tú la vas a hacer de todas maneras. Así que te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en San Juan 12, versículo 32. Versículo 32. Vamos a ver algo de este mensajito solo en una manera provista por Dios para cualquier cosa. Amén. Amén. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Padre, te damos las gracias. Hemos leído tu palabra, hemos leído tu gracia, tu amor y misericordia. Señor, danos tu Espíritu Santo en esta hora para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender que tú no estás lejos. Tú siempre has estado encima de nosotros. Amén. Y solamente no quieres estar alrededor nuestro, sino quieres estar dentro de nosotros. Amén. Así que te damos las gracias, te amamos. Si algún hermano no ha experimentado que este Dios real está dentro, pueda creer que hoy día puede ser el día. Amén. Porque para ti no hay nada imposible. Amén. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Reciba el saludo del hermano Jorge, 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 Gardosa, de Veracruz, México. Mandó muchos saludos a todos ustedes. Y también la gran necesidad, mi hermano, que tienen hacia los campos, de leer este mensaje. Yo le he mandado bastantes mensajes. Pero ella no tiene los medios como para estar reproduciendo, menos pedir a Jefferson Bill, porque le sale muy caro. Así que me mandó a pedir algunos mensajes, se los estamos sacando. Y le mandamos saludos a todos los hermanos y hermanas de esa zona de Veracruz y de los campos, mi hermano, que el Dios de la gloria sea bajando. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros hoy día somos privilegiados, somos más que privilegiados, porque Dios nos ha dado abundante alimento. Amén. Y en eso debemos estar contentos. Amén. Debemos ser muy agradecidos. Dios nos ha dado también que mi hermano Cristian Silva, con mi hija Jessica, compren sus máquinas, han comprado y han desarrollado una pequeña imprenta y están trabajando. Me pidieron el mensaje, la edad de mi hermano, el hermano Lino Cedeño, mandó muchos saludos a todos los hermanos de esta ciudad de Ecuador. También me mandó a pedir edades que están escasos y en la cual Dios es un Dios real y verdadero. Entonces, sacar el PDF, mi hermano, y tomar los 15 libros para formar un libro, trabajo. Así que ahí, mi yerno ha estado varios días haciendo toda la compaginación y sacando la numeración nueva, todo ese libro, porque son un asunto muy complicado. Amén. Pero ellos, como saben, Dios los va guiando. Si son 15 libros, póngale que sean 15 libros que tengan que tengan 121 páginas y hay que coordinarlos ahí para ponerlos todos en orden. Y yo quiero que es la gracia de Dios y ojalá Dios nos ayude a nosotros a entender que aún sacando estos en PDF, ellos le agrandan una letra más, un número más grande para tener mejor vocación para leer y ya se descompagina también. Amén. Ustedes quizás no aprecian el fenómeno que hay detrás de todo este trabajo, pero hay un trabajo. Mi hija Jessica con Manocrista andaron mucho tiempo, hermano, buscando este papel, no lo encontraban. porque el papel, originalmente el papel con la máquina que tienen, la mejor máquina que tienen para imprimir, sale muy caro lo que se llama el tóner. Entonces, si hay cuatro tóneres de color, a veces se gastaban dos, ahí quedan dos medios, y después ya hay que pagar una barbaridad, me mandaría carísimo. Entonces, ellos empezaron a notificar y encontraron una máquina tinta. Pero la máquina tinta en este papel se la escorría hasta que encontraron un gramaje de asunto y encontraron un papel y la tinta no se coge. Ahora, ahora, entre una máquina y otra, por decirle un ejemplo, una máquina de tinta y una máquina instantánea, la máquina instantánea le puede sacar diez y la máquina a tinta uno. Y se demora también en secarse. Tienen que tener cuidado. Todo para que nos salga más económico. Amén. Y no salga un gasto grande. Ahora a usted no le sale nada. Lo único que le sale es la oración. Entonces, ¿cuándo están orando por este trabajo? Amén. ¿Y cuándo están orando para a todos los lugares que yo envío gratis y poder dar de lo que Dios nos ha dado y que ustedes también se sientan bendecidos? Amén. No escuché mucho. Amén. 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 Así que en eso debemos ser, estar muy contentos que la gracia del Señor nos sea guiando y ayudándonos y por lo menos mi hermano poder ayudar a iglesias hermanas de distintos lugares y ser una puerta para ellos. Amén. Amén. Porque el pueblo de Dios sin visión se pierde. Amén. Y Dios nos dejó una visión manifiesta. Y la visión manifiesta es la palabra. Amén. Entonces, esta palabra nos centra y nos lleva a agarrarnos más de la Biblia. Amén. Por eso que ojalá estén orando por este trabajo misionero que se está desarrollando y ojalá Dios sea ayudándoles. Amén. Y me gocé mi hermano con viendo eh viendo algunos videos de Guatemala como un hermano un varón que trabajaba de 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 bombero siempre le decía a su esposa que su esposa es joven tiene 25 años tiene un niño y él tenía 30 siempre le decía hay una carta guardada por si yo muero en el campo yo estoy sirviéndole a la comunidad a la gente y llegó este domingo y le dijo este domingo lo voy a dejar porque vamos a estar juntos para celebrar mi cumpleaños y no voy a no voy a salir y en la tarde lo llaman de urgencia para que vaya a ver la gente por el asunto que a las 3 de la tarde fue que a las 10 de la mañana todavía está ese volcán humiendo pero las 3 de la tarde se desparramó mi hermano y la gente ya no pudo los más vaquianos arrancaron los que no pudieron arrancar un poco y luego el fuego los fue alcanzando consumiendo y ahí quedaron arrollados y entonces él este bombero fue arrollado por el fuego y por la ceniza y la señora les pidió que por favor no lo lloraran porque él estaba bien con Dios así que estuvo leyendo la carta ahora recién dijo no vaya a leer la carta antes no vaya a ser curiosa léela cuando sepa que yo no voy a llegar más a la casa así que tomaron la carta la leyeron le daba gracia y daba gracias este varón porque él estaba sirviendo lo mejor a la gente ahora como se siente usted se siente bien sirviendo a Dios y si mañana le pasa algo tendría pena debemos estar muy agradecidos debemos estar muy contentos y el otro varón dice que andaba trabajando cuando llega la orden y sabe lo que había sucedido y que salió en su moto y las autoridades no lo dejaban pasar así que se tiró por los cerros por otro lado se tiró a ver su familia porque él no quería perder su familia y cuán grande fue la sorpresa mi hermano que mientras ella por los techos por el fuego que estaba invadiendo se encontró que toda la familia estaba con el pastor en la en la reunido orando y ya estaban ya pereciendo por el calor por la por la ceniza porque es tremendo eso es un infierno tremendo dice cuando de repente llovió 30 minutos y llovió 30 minutos y se despejó mi hermano y él pudo sacar toda su familia amén entonces ve que para Dios no hay nada imposible Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero y él estaba contento porque aunque las autoridades y aunque la alcaldesa o la gobernadora había dado la orden no no buscar más cadáveres dejar todo parado entonces una abuelita le decía cómo podía ser tan inconsciente ella esa gobernadora con todo eso mi hermano cuando toda persona quiere tener los cuerpos decía una persona hay cuerpos que ya no se pueden sacar están sobre metros de de lodo metros de de ceniza y ya imposible sacarlos entonces decía cuántas personas cree usted que aquí se murieron decía aquí en esta zona tiene que haber partido más de 800 personas nunca en la realidad dan la cantidad mi hermano pero está calculado mi hermano que son más de 2300 personas en las poblaciones que vivían cerquita del volcán lo agarró mi hermano muy pocos fueron los que escaparon y yo creo que Dios nos ayude mi hermano Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén entonces piense usted mi hermano que en la hora que estamos en la hora que estamos viviendo Dios nos va a proveer un lugar el domingo el domingo voy a predicar algo que Dios va a proveer un lugar si el juicio cae amén está en este mismo mensaje pero ahora no me quiero adelantar mucho amén si lo lee en la casa va a saber de donde voy a comenzar pero aquí está mi hermano Dios nos puede mandar un juicio sin prepararnos un lugar amén así que el creyente nunca debe tener miedo amén el creyente siempre tiene que mantenerse creyendo que Dios va a proveer mi hermano entonces su siervo dice en el párrafo 26 párrafo 26 página 6 yo quiero tomar esto como texto solo hay una manera provista por Dios para cualquier cosa amén una sola manera Dios ha provisto para enfrentar cualquier cosa ahora cualquier otra manera aparte de esta manera sería una manera pervertida en comparación con la de Dios Dios solo puede tener una manera para hacer cualquier cosa su primera manera es siempre la única manera que alguna vez lo pudiera hacer porque Dios haciendo una elección o una decisión debe permanecer siempre con esa decisión entonces en otras palabras yo puedo tomar una cosa usted puede tomar otra y cambiamos pero Dios no cambia amén y si él cambia esa decisión por una manera entonces muestra que Dios no es Dios él no es infinito él halló algo mejor por lo que él sabía en el principio él no cambia él hace sus maneras perfectas sus palabras son perfectas y cualquier manera que le quite o le añada a cualquier cosa que Dios ha provisto está errada yo creo que en el último libro de la biblia llamado apocalipsis está escrito si alguno añadiera una palabra o quitar una palabra de ella lo mismo su parte será quitada del libro de la vida amén entonces Dios nos ayuda a todos nosotros a mantenernos y a quedarnos de la palabra amén y ahora por lo tanto Dios ha abierto un camino y un camino perfecto y debemos caminar exactamente por él no tratando de mejorarlo un poco no tratando de quitarle alguna cosa insertar alguna cosa o quitarle alguna cosa debemos tomarlo exactamente de la manera que Dios lo ha colocado cualquier otra cosa está errada amén cuánto lo creen aún en el libro de Génesis el principio Dios dice en Génesis 1 hablando acerca de la naturaleza él dijo que toda semilla produzca según su género toda semilla se debe mantener dentro de su género ahora cambiar eso sería hacer algo que Dios dijo que no se hiciera y ahora nos damos cuenta y ahora miren al hombre lo que él ha hecho al cruzar la manera de vida de Dios queremos tomar esto como una base para decir lo que yo quiero decir acerca del Señor Jesús ven cuando el hombre cuando Dios hizo una semilla él la hizo perfecta y ahora el hombre ha tratado de inyectarle algo a esa semilla por ejemplo hoy viniendo acá me fijé que en el sur de Indiana y por todo Indiana y por ahí había lo que nosotros llamamos maíz híbrido y que mazorca tan grande y fina es ese maíz pero no sirve para nada se mira mejor pero no es mejor absolutamente no sirve para nada amén gloria a Dios y nos damos cuenta de que al hibridar pollos hallamos eso han tratado de comer pollo frito en estos días bueno uno casi casi ni se lo puede comer él huele él huele y sabe y sabe y sabe igual que quiero decir que sabe como olía la gallina así que ¿qué es eso? hay ochocientas personas que están enfermas en Jeffersonville en Louisville y New Albany hoy por comer huevo de gallina híbridas ven ellos han tomado el pollo y lo han repusido de diferentes maneras ustedes se van a reír conmigo lo que les voy a decir a mi esposa a veces compra pollo yo lo relozo y digo no quiero tengo problemas con el olfato que me causa problemas hacia adentro ¿lo oloroso? no pero si lo lavé bien y lo no no pero no voy a comer ojalá Dios no ayude hay un olor que penetra y le dan deseo a usted como de vomitar ay que soy como dice mi esposa soy soy fregado no si no voy a comer dame un plato de sopa pero no quiero a ver ojalá Dios nos ayude a nosotros porque hoy día entendemos que casi todo está híbrido pues yo le digo a la hermana o los hermanos cuando me saigan huevos saiganme de huevos de gallina cazada amén gallina cazada significa que tengan gallo amén y entonces otra cosa están llegando al punto donde ellos fumigan con esta cosa contra los mosquitos y usan este DDT las gallinas y animales ingeren eso ciertamente estamos viviendo en el último día ellos están reproduciendo diferentes cosas cruzándola y eso produce un un producto que no sirve para nada y al hacer esto yo estaba leyendo una revista médica creo que fue y luego en selecciones de como eso ha cambiado el curso de vida de la gente aún está pervirtiendo los hombres y a las mujeres que los hombres están llegando a ser más como mujeres y las mujeres como hombres los hombres están llegando a ser unos unos afeminados y y las mujeres están llegando a ser masculinas son esas cosas híbridas ven ustedes esas células que comemos de este animal que es híbrido realmente no es la célula correcta para nosotros por lo tanto al hacer eso ven esa célula de ese animal o la célula del trigo o del maíz no es la célula correcta y para poder dejar que crezca esto para para que se mire más grande tiene que ser fumigado todo el tiempo pues es de la parte híbrida porque adquiere mucho bicho ahora una planta genuina una buena planta saludable no tiene que ser fumigada en lo absoluto ninguno su insecto la molestarán porque tiene un repelente en sí misma amén que ella despide que mantiene a todos los insectos alejados de ella ojalá que Dios me ayude a mí ya vamos a llegar a ella que todos los insectos híbridos tengamos un repelente y no los agarremos nosotros amén lo cual introdujo la enfermedad del mundo al mundo fue el pecado cuando el hombre se apartó de la manera provista por Dios el mismo se abrió a todo demonio que había a la enfermedad y demás es por eso que él tiene él tiene que tener medicina y ser rociado y simplemente cada generación se ha ido reproduciendo con la otra ahora ustedes pudieran ser un cristiano y su esposa pudiera ser cristiana pero los genes de su cuerpo todavía son la herencia de su padre y de su abuelo y así sucesivamente como dijo Daniel cada generación llegará a ser más débil y más sabia amén por eso que vimos el mensaje una paradoja Dios tiene que cambiar esa naturaleza o sea me estoy diciendo a la naturaleza de papá o de mamá de abuelo o bisabuelo para tener la naturaleza de Dios mi hermano amén 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 y vimos aquí el mensaje paradoja estoy citándole ahora vimos como ese papá estaba muy compugido mi hermano porque su hijo era un excelente creyente era un fino creyente en la iglesia nunca había cometido nada pero se embarcó con una niña le prometió cosas y no cumplió mi hermano y entonces su hijo me dice no estaba en él pedir perdón amén amén no estaba en él humillarse y entonces el papá estaba muy preocupado como ya ha sido su hijo si era tan creyente el hermano branca lo llevó por la naturaleza de papá de mamá de abuelo y le hizo ver que no importa cuán creyente sea cuánto puede saltar cuánto puede gritar cuánto puede decir amén cuánto puede ser un fino creyente en la iglesia ahora ahora una familia que me va a entender lo que yo tiempo tal decía y a menos que nazca en el reino el nacimiento es el que hace la diferencia dirá un padre una madre ah que el hermano se está yendo contra mis niños o contra mis niñas yo no me estoy yendo contra ellos yo estoy viendo su naturaleza mi deber es ver su naturaleza si están tomando la naturaleza de su papá la naturaleza de su mamá la naturaleza de su abuelo de su abuelo o están tomando la naturaleza de Dios mi hermano porque recibir dice su siervo estoy citándole el mensaje una paradoja a recibir la naturaleza de Dios dice usted se pone más dulce hay más amor amén y quiero que estamos deseando que Dios cambie nuestra naturaleza porque esta naturaleza se enoja rápido esta naturaleza contesta rápido a esta naturaleza no le gusta rendirse amén y por eso que hay problemas en los matrimonios hay problemas en los trabajos hay gente que no le gusta rendirse en sus trabajos tener un patrón amén y luego llegan a la iglesia no le gusta no le gusta rendirse que tener un pastor es naturaleza es problema de naturaleza que Dios me cambie a mí Dios lo cambie a usted mi hermano amén porque aquí tenemos que tener naturaleza todos de un mismo padre aquí no hay dos padres aquí hay un solo padre y ese padre tiene que ser Dios mi hermano amén si yo tengo una naturaleza de mi padre celestial y le estoy hablando la palabra usted ahí concordará porque usted tiene la naturaleza de su padre de su padre celestial y va a concordar conmigo y no va a haber dos va a haber uno y entonces usted va a poder decir amén a la palabra pero si está la otra naturaleza todavía adentro usted me va a cuestionar es como yo le decía el domingo si está la otra naturaleza y yo estoy hablando de robo y sabemos que un robo y aunque usted no lo haya robado usted se va a sentir apretado se va a poner rojo no porque haya robado es que está el oso adentro si una persona es adultera mi hermano no significa que esté en adulterio ahora pero si su adulterio no sacó la semilla del adulterio que estuvo en él engendrada yo hablo de adulterio y se va a nacer conmigo es porque tiene que votar esa naturaleza es tan sencilla la palabra es solamente que lo rindamos y que Dios nos llene mi hermano pero esta naturaleza le gusta cuestionar le gusta pelear le gusta razonar amén eso es lo que quería llegar ahí mi hermano enseguida dice su siervo usted pudiera ser un cristiano y su esposa pudiera ser cristiana pero los genes de su cuerpo todavía son la herencia de su padre de su abuelo y así sucedidamente como dijo Daniel cada generación llegará a ser más débil pero más sabia y tienen toda la raza toda la raza humana muriéndose solo piensen dice hace unos años uno nunca oía a alguien lastimándose jugando béisbol ahora tienen que usar un casco para poder batear ellos matan a tantos a cada año uno lo golpea a un hombre y él es un es tan debilucho que es como un conejillo de India él simplemente muere al instante y si se fijan otra vez ellos solían como como este boxeo yo creo que fue Bob Fickson y Corbett que pelearon 125 asaltos hoy de 2 a 10 asaltos y luego uno tiene que rehabilitarlos por un mes para volverlo a la normalidad y en aquel entonces peleaban con los puños con los puros puños y ahora tenemos colchoneta emplumada alrededor de nuestra nuestras manos cuando peleamos y ahora ellos van a tener que parar el deporte es porque cada vez que golpean a uno casi lo matan ven y ahí ustedes ven ustedes y toda la raza llegó a su fin no queda nada de esperanza todo ha llegado a su fin el ganado el maíz todo ahora uno no puede plantar una planta que ha sido plantada e hibridarla con algo para hacerla que vuelva a crecer y plantarla no lo hará no se reproducirá no puede es bonito leer yo lo leo dos veces este folleto y este es la tercera yo lo entiendo mejor aquí yo no se si usted lo entenderá amén amén gloria al señor no puede dice porque el mandamiento de dios todavía permanece igual toda semilla debe producir según su género y si no es así es una semilla híbrida amén con una vida pervertida y pronto morirá planten maíz híbrido crecerá casi el punto que debe salir la mazorca y se volverá amarillento y declinará ahora de esa misma manera ellos han hecho con los animales lo han hecho con las semillas ellos lo han hecho con todo lo demás y ellos lo han hecho en la iglesia tratando de hacer una iglesia más hermosa un mejor lugar una cosa hermosa grande cosas ellos la han hibridado a mezclarla con algún tipo de doctrinas hechas por el hombre o sea pensamiento y demás y llegan a la palabra donde se pudieran reproducir y vuelven a morir amén ven y hay uno uno simplemente solamente hay una manera para hacer cualquier cosa y esa es la manera de Dios amén y aparte de eso todo es inaceptable porque no se volverá a reproducir tengo escrituras para estas cosas para probar que eso estaría aquí en los últimos días amén Dios le ayude Dios le dé fuerza cuando el hombre falla cuando la mujer falla quiere una cosa más fácil amén ¿me entiende? quiere una cosa que sea más bonita pero tenemos que ir a la palabra tiempo atrás unos hermanos diáconos vinieron a conversar conmigo que que podían hacer contra su pastor porque su pastor había caído en adulterio y había tenido problemas con alguna hermana yo le dije hay una sola manera que hacer es la manera en la cual se nos ha sido predicado tiene que llamar a esa hermana y decirle que le confiese primero a su esposo segundo tienen que ir los dos donde el pastor y tercero deben orar hasta que Dios los llene eso enseñó William Branca en esta edad no se sintieron bien conmigo fueron donde otro pastor no le dijo no eso no es así entonces yo lo dejé solo cuando alguien no cree algo usted no puede meterlo a la fuerza el oro también es pastor bueno hay gente hay gente que lo sigue como pastor entonces encontramos encontramos que Dios tiene una manera provista y usted no la puede cambiar y yo debo repetirlo exactamente como está y la gente siempre anda buscándolo para acomodarse y no saben que al acomodarse se están hibridando la palabra es dura quien la puede oír señor dijo si solamente tú tienes palabra dijo Pedro a dónde iremos señor si solamente tú tienes palabra de vida eterna y si un creyente mi hermano quieren quieren ordenar su vida de tal manera que del momento que Dios me llamó yo de ahí tengo que responder y yo le digo está equivocado huechito tenés que arreglar hasta cuando tú te acuerdes hay un teléfono abierto amén entonces vea usted mi hermano Dios dice no el pasado no tengo por qué arreglarlo tú crees tú crees que Dios se equivocó al colocar tu nombre mi nombre desde antes de la fundación del mundo tú no fuiste predestinado hoy día ni ayer antes de la fundación del mundo tú no fuiste salvo hoy día ni ayer siempre fuimos salvos y te voy a decir algo más esta tarde tu espíritu que Dios te creó te formó ese nunca ha fallado el de la carne que ha fallado amén entonces si fuiste predestinado con el espíritu eterno va a llevar la carne porque tú quieres que allá en el juicio no haya nada que te condenes porque tú estás siendo un juiciado aquí ahora por eso que dijo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús por eso que él dijo quien de vosotros me condenará quien de vosotros me va a acusar de incredulidad no hay a nadie tiene que llegar la hora el momento que sus hijos sus creyentes se paren ante el diablo quien me condenará quien me acusará tiene que haber un creyente sólido firme saber que nos vamos pero no nos vamos de aquí con una vida mi hermano no no nos vamos a ir con una vida híbrida el 45 solo hay una manera para hacer cualquier cosa y esa es la manera de Dios y aparte de eso todo es inaceptable porque no se volverá a reproducir tengo escritura para estas cosas para probar que eso estaría aquí en los últimos días donde estaría allá no aquí nosotros esto no está hablando que estaría allá en el mundo ni estaría hablando que estaría aquí en nosotros está hablando de nosotros saque su visión hacia afuera métase usted mismo deje de condener a otro en la hora nuestra no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia esto no todos van a encontrar la puerta pues la ciencia no ha probado que no todos los genes de vida que van a engendrarse con vida con fuerza no todos engendran y si quedaron 50 vivos con fuerza los débiles quedaron botados los débiles se pegaron las trompas los débiles que eran pegados las paredes los otros no vinieron más reunión se escandalizaron por cualquier cosa se enojaron por cualquier cosa pero que gente sólido sigue adelante el otro el otro se enredó las trompas y no pasó pero siguieron con fuerza y llegaron 50 ahí donde está el óvulo mi hermano listo para abrirle y llega a los 50 con fuerza pum 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 y el óvulo no le abre le abre solo al predestinado ese óvulo podía haber engendrado 50 50 genes pero como Dios lo tiene predestinado Dios tiene predestinado ese óvulo y Dios tiene predestinado genes de vida el que fue predestinado de antes de la fundación del mundo se encontraron le abrió la puerta y cerró mi hermano y los otros 49 mueren por eso que usted tiene que ver su predestinación no importa como fue su padre no importa como fue su madre ahí estaba Dios cuidándolo yo dijo él yo te formé en el viento no saben ustedes lo contento que me siento tengo padre murió mi padre 89 años tengo mi madre que cumplió recién 89 años la tengo viva estoy contento porque estoy viva pero estoy más contento porque veo mi predestinación yo la veo yo la veo dice para gloria mía y saía dice para gloria mía los crié los formé y los hice no tengo nada contra papá no tengo nada contra papá no tengo nada que mi hija pueda pensar vale de mí no tengo nada pero cuando nacemos acá en el reino muere la familia muere la familia flores la familia jorquera la familia para qué estoy hablando de flores por mi padre estoy hablando de jorquera por la otra familia que tenía el racito y los mataron los parragueces mueren allá el que se paró aquí mi hermano y venía predestinado usted como se está parando usted sabe que el único de la familia que se está parando tiene que haber una familia que se pare tiene que haber una familia que se pare no lo veo contento todo tiene que haber uno tiene que haber uno que sea agradecido después voy a citar el mensaje una paradoja que dice ese niño era un fiel creyente sólido y tenía uno que era totalmente contrario y la familia de él o de ella eran terribles pero su siervo le hace ver pero usted está aquí y ha recibido el Espíritu Santo y por eso es que es dulce uno la familia no mire cuántos están atrás mire que Dios los cogió a usted mire aquí mi hermano vea el cuadro 50 genes mueren 49 y queda uno vivo pero mi hermano estos vencieron la dificultad vencieron las trompas vencieron las paredes llegaron todos y llegaron allá mi hermano y quizá van a perseverar hasta el fin pero no van a llegar a decir el Espíritu Santo ¿me escuchó lo que dije? quizá llegara hasta el fin sean buenos creyentes sean buenos sean buenos para la iglesia sean buenos para adiemar sean buenos para ofendar sean buenos para trabajar sean buenos en todo pero le faltó el Espíritu Santo pero ¿por qué este creyente se levanta y cae? un tiempo se levanta y un tiempo cae porque su naturaleza todavía está adentro porque este creyente camina puede caminar seis meses un año diez años bien y de repente cae de repente roba de repente hace esto de repente adultera y se siente mal después mi hermano se arrepiente pero cayó de repente mintió pero cayó si el pecado para el adultero y el que miente es el mismo no hay diferencia porque se llama inquietud pero dice si yo si yo si yo si estaba tan bien tan firme ¿por qué mentir? es porque te voy a estar esa naturaleza me siento me siento tan bien en la iglesia canto con los hermanos tengo tanto compañerismo y fui a caer de nuevo porque fijate que cuando el diablo te hizo caer te bloqueó te sedujo y después te sentiste arrepentido ¿sabes por qué? es porque ese diablo está dentro pero lo que quiero que hacerte ver te das cuenta tú que la palabra aquí mismo siendo predicada no te cambia tiene que tomar tú una decisión y rendirte y desear o sea me refiero yo si una persona cae una persona miente una persona roba una persona adultera no debe dejar de clamar de orar de 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 entregarse las manos de Dios hasta que Dios lo llene el venir a reunión lo va a calmar el cantar lo va a calmar el pedir perdón me lo va a calmar pero el diablo no sale Dios tiene que sellarte el verdadero sello del Espíritu Santo no te va a permitir nunca más hacerlo por eso que ese corazón tiene que quedar sellado por eso su siervo le llamó a este corazón libre albedrío hay una vía de escape te fijas que el cuerpo tiene cinco entradas y estas cinco entradas del cuerpo están conectadas con la parte espiritual están conectadas tú mira mira inmediatamente entra el cuadro de la parte espiritual que se llama imaginación y te forman el cuadro y la memoria todos están correctos y todos trabajan y luego eso entra al alma y tú eres bloqueado y no descansas hasta caer en pecado porque te falta que este corazón aquí sea sellado y cuando es sellado este corazón el diablo dice que no puede romper ese sello porque ese sello es hasta el día de la redención y no puede ni un diablo romperlo dice hasta el día de la redención por eso que Romano 8.23 dice este sello de la redención lo cual dice es la redención de vuestro cuerpo y Romano 8.15 este el cual haba padre Dios ha hecho un cambio y este comienza a crecer dice pero el hermano Branca dice en la brecha el diablo queda sellado afuera y Dios está sellado adentro ¿sabe cuál es el problema de muchos creyentes? es que viven adentro y afuera y muchos creyentes creen que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen muchos creyentes creen que se han sido sellados y no han sido sellados estoy hablando no de afuera de aquí yo tengo ninguna cosa con los hermanos de afuera estamos hablando aquí mi hermano así que los hermanos que me están escuchando de afuera si se sienten en la de huiva ya ellos amén estamos hablando de los que estamos aquí el diablo dice ese creyente creció de arrepentimiento de bautismo llegó a la santidad y llegó a la frontera y en la frontera vio que tenía muchas cosas que perder muchas cosas que él vio que si lo recibía no iba a poder hacerlas más no podía ser más en lengua larga no iba a ser más un mentiroso no iba a ser más un ladrón él lo vio y lo vio y tuvo miedo y volvió de nuevo a encontrarse con el diablo no es que el diablo él se encontró con el diablo lea la brecha lea la brecha no es el diablo que se encontró con él usted salió a encontrarse con él y por qué falla por qué siempre cae es porque tu cuerpo está híbrido has permitido que mucho mucho pensamiento hibridado mucho razonamiento has permitido que mucha inspiración hibridada entre a tu cuerpo y no la has chequeado con la biblia no la has chequeado con el mensajero de la hora la inspiración fue tremenda pero está chequeada con el mensaje de la hora y con la biblia tiene que estar correcta si no deséchalo bótalo es tan fácil una vez un hermano ministro dijo hermano tanto estamos invitados una iglesia denominacional este mensaje nos ha invitado que estemos todos juntos y esa iglesia denominacional del mensaje era yo terminamos terminamos las reuniones llamé al hermano ministro y yo le dije ¿por qué tú por la radio predicaste que era un hermano denominacional del mensaje? me dijo porque está inspirado te quiero decir que tu inspiración es del diablo aquí conversé con él entonces ¿cuántos hermanos hablan mal de otro grupo? son ellos mismos que están mal ¿cuántas veces alguien habla mal de un hermano y ellos son los que están más mal adentro? porque tú no miras lo que está en tu ojo así que Dios nos ayude nosotros no somos mejor que los pentecostales ni los bautistas ni los católicos estamos aquí rasguñando aquí no hay una iglesia mejor del mensaje esta es la mejor y esta es la mejor no mi hermano dice su siervo en un mensaje séptimo sello que todas las trompetas son iguales pero hay uno que la y la gloria no es del pastor la trompeta la gloria es del que toca la trompeta la gloria no es del que toca la guitarra la gloria es de la guitarra que da sonido le da el sonido esa guitarra es bonita pero tiene que dar alguien que la toque y le de el sonido correcto las notas correctas usted y yo tiene que haber alguien que nos dé la nota correcta si no va a mandar desafinado va a mandar hablando puras porquerías puras hibrideces Dios lo ayude tiene que haber alguien que se pare tiene que haber alguien que nazca en el reino tiene que haber alguien que se pare por eso William Branham dijo usted tenía quizás 300 400 hermanos en Jeffersonville o sea hay uno que se va soy yo y él está desechando a los demás no es que cada hermano tiene que tener su seguridad esto no es colectivo esto es individual amén podemos cantar ese bonito oh mi Dios real amén vamos a orar mientras mis hermanos se preparan señor te damos las gracias vemos que tu palabra es fiel y verdadera tu palabra es correcta señor señor te amamos te bendecimos porque mi deseo más grande padre como algunos hermanos predican que ellos están dentro de la tierra y predican que nosotros estamos fuera de la tierra señor yo quiero estar dentro yo quiero ser sellado con tu Espíritu Santo yo quiero recibir tu sello padre quiero recibir tu apobación porque contigo estamos mejor señor contigo adentro tomando posición de esta tierra podemos decirte somos más que vencedores no porque yo venza señor sino porque tu eres el gran vencedor gracias 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 te damos padre ayuda a ver a ver entender cualquier hermano donde quiera que esté que no importa cuanto caminemos no importa cuan fieles seamos si no hay un nacimiento si no hay una llenura si no entramos a la tierra del Espíritu Santo nos estaremos quedando yo te ruego padre que cada hermano cada hermana todos aquí padre los que me están oyendo entremos entremos a esa tierra sobrenatural a esa tierra que fluye leche y miel a esa tierra que toda batalla se gana ningún diablo nos va a derrotar porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo te damos gracias te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano dele gracias aleluya aleluya amén 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 Que mi Dios es real, que lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mío, real amado con su sangre al vencer. Su dulce amor es para mí, oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a confeder, porque me amó y me sacó de pruebas. No alcanzo a confeder, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mío, real amado con su sangre al vencer. Su dulce amor es para mí, oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mío, real amado con su sangre al vencer. Su dulce amor es para mí, oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mío, real amado con su sangre al vencer. Su dulce amor es para mí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén, amén. Gracias. Gracias. Saludos a su hermano, a su hermana. Amén. Iremos cantando. Amén. Amén. Sientes tú. Sientes tú el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? No. 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 Lo siento de alguna parte. Nos vamos cantando mis manos Mi vida ha tomado mi vida No la voy a dejar Cristo ha tomado mi vida Ha tomado mi vida Y no la voy a dejar Perdido estaba yo Más Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida Y no la voy a dejar Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Él Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Él Perdido estaba yo Más Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida Y no la voy a dejar Cristo ha tomado mi vida Y no la voy a dejar Cristo ha tomado mi vida Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!